Oye, no es por nada, yo te admiro mucho, pero yo creo que firmo más rápido que tú. Por cómo te veo. ¿Seguro? Sí, sí. No lo sé, ¿eh? Tú te entretienes, te recreas... Depende. Sí. ¿Cuál es el reto? El reto sería irnos a un San Jordi imaginario aquí al lado. Diez personas, diez libros, y a ver en cuánto tiempo, de manera digna, porque siempre hay que tratar de mirar al lector, podemos consumir, elaborar las firmas. ¿Juegas? ¿Sí? Juego. Venga, va, reto a hacer irnos a vos. Vámonos. Carlos, tu sitio. Por favor, las herramientas. Lo tenemos, sí, herramientas. Necesitamos, por supuesto, las herramientas, que no van a ser otra cosa que... Tiene que ser un duelo limpio, ¿eh? Mira, esto, un ángel para ti. Un ángelito. Y un burro para mí. Y un burro. Por lo tanto, tenemos dos hileras de personas, de humanas, cuando quieran. Adelante. Ven, vamos, Pedro. El tiempo empieza ya. Concurso de firma. ¿Cómo te llamas? Sergio. Hola, ¿qué tal? Yulu, con i, punto. Para el luz. Yulu, con i, punto. Yulu, con i, y con punto. Sí, luego está lo de los nombres raros. Oye, que me habéis dado un boli que no pinta, ¿eh? ¿Qué dices? Esto está atrocao. Esto no es un juego limpio. Esto me lo he hecho bien maravilloso. Oye, esto... ¡Qué vergüenza! Venga, hombre, venga. ¿Cómo te llamas? Hola. Víctor. Para Víctor. Para Víctor. Con mi agradecimiento. Gracias. Gracias. Raúl. Xavi. Qué buena letra, dice. Gracias, Xavi. No te protestes, que es gratis, ¿eh? A ver, ¿cómo te llamas? Xavi. Espera. Jonathan Caballero. ¿Cómo? Íñigo. Hola. Parlapepi. Te voy a hacer un dibujito, porque, como Carlos va lento... Ah, pues yo te hago un dibujito también. A ver. Bueno, a ver tú. Esto sube en pleno para mañana, ¿eh? Venga, chicos, venga, que se acaba la diana. Juan. Juan. ¿Tú haces dibujitos o algo, Carlos? Yo a veces hago dibujitos. Sí, sí. Pero no creo que puedas, ¿no? Con el tiempo que vas a tener y con la cola. Bueno, normalmente, a veces en San Jordi, hay tanta gente que si hago un dibujito a todo el mundo, haría esperar a la gente y no me gusta. Vale, yo este año hago un burro. Un burro, pues ya había un dragón. ¿Te gusta la portada del burro? Me interesa tu opinión. Me encanta. ¿Sí? La he visto al entrar... Muchas gracias. ...al estudio. Sergio. Le gusta a Carlos. ¿Cómo te llamas? Y Sonia. Kilian. Kilian. Va, Pedro, Pedro mismo, venga. Venga, hombre. Bien, Kilian. Hola, Samuel. Gracias, Kilian. Hasta luego. ¿Cómo te llamas? Laya. Oye, Laya, te voy a hacer una rosa. Pues yo también. Qué copión, el ruizofón, ¿eh? Sí, sí, sí. Para Laya. Ay, 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 ay. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Para Héctor y Eva. Sí, déjame la mano, por favor. Sí, venga. Esta es otra, las manos, las manos. El último. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Benjamín. Sí, Isma. Isma. Poca rosa, Laya, venga, ya estamos pidiendo. Una rosa. Creo que vamos a empatar con Griton Fon. Perfecto. Muchas gracias. Pues esta va a ser... Muchas gracias. Este va a ser tu escenario mañana, ¿eh? ¿Este? ¿Este mismo? Bueno, no, este no. Supongo que te van a poner a otra mesa. Te vas viendo, ¿no? Te reconoces aquí ya, ¿eh? ¿Cuántas veces te habrás sentado en una mesa así? Unas cuantas, unas cuantas. No tantas como parece, porque en los últimos dos o tres San Jordi's no estaba aquí. ¿Sí? O sea, que he cogido fuerzas para mañana. Oye, Carlos, ya no te quiero entretener más, porque sé que tienes mucho trabajo, pero te quiero hacer un regalo. A sugerencia de uno de mis compañeros del programa, saben que a mí me gusta dibujar y pintar y hacer cositas. Dice, ¿por qué no le regalas algo a Carlos? A mí me da mucha vergüenza. Pero como somos de la misma generación, digo, bueno, si no le gusta, lo disimulará. Tú lo disimulas, ¿vale? Yo lo disimulo. Vale, como sé que te gustan los dragones, te echo un dragón. Ah, qué chulo. Pero con... ¿Qué? Oye, ya lo han visto, dragones. Con una diferencia, con una cosa. Yo como asocio mucho tu libro a tomarme un café y estar ahí por la mañana tranquilito, lo echo con café. Un dragón de café. Por favor, Nacho. A ver, a ver. Este es el dragón que he hecho para Carlos Ruiz Afón. Ah, qué chulo. ¿Qué te parece? A ver. Es un dragón... Es un dragón de café. Es un dragón de café. Ya lo pone, un dragón de café para el hombre de la sombra. Pues muchísimas gracias. Y no sé, si no te gusta, pues lo dejas al salir. No, 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 me lo llevo, me lo llevo. ¿Este pasa a egrosar tu colección? Este pasa a mi colección, seguro. Muchas gracias, Carlos. En situación de no... Gracias y enhorabuena por llevar un exitazo de la manera más sencilla. Te lo agradecemos los normales. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos Ruiz Afón. Gracias. Adiós. 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 Adiós.